¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí otro más entrar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Me agarró también de los dos. Pasaron al lado de ellos y no se dispararon. Están reviviendo los dos. ¿El otro está aquí? No, el Newcastle. ¡Uff! ¡No! ¡No! Otra vez ese de aquí, porque... ¡Alele! ¡Suscríbete! 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 Acabé con un enemigo Acabé con un enemigo Acabé con un enemigo Acabé con un enemigo